Comparto que este gabinete es un loteo de las distintas salas del pejotismo. En eso voy a compartir. Pero nadie dijo eso. Ahora quiero ir al... Esa es mi interpretación de lo que ustedes llaman la unidad nacional. ¿Pero en qué proporción el loteo? Bueno, las proporciones están a la vista. Pero si la señora que está en la casa no sabe. A Massa no le fue muy bien. Estamos todos sorprendidos que Malena va a estar al frente de Aiza. Pero bueno, son las cosas que pasan. También hay que ver que hay mucha gente de Massa que está en el gabinete. Lo que pasa es que dejó de ser de Massa cuando se entró a poner feo el macrismo. Felipe Solá, Daniel Arroyo. Hay mucha gente de Massa en el gabinete. Lo que pasa es que llegaron ya no masistas. Ahora, quiero ir a un concepto de fondo. Lo escuché a Alberto Fernández hoy en un reportaje. Ahora lo volví a escuchar cuando vos pasás el tape. Él dice, nuestro eje es la macroeconomía. Y ese es el contenido que le da al Ministerio de Martín Guzmán. Quiere decir que van a ordenar el país en función del repago de la deuda. Porque Martín Guzmán tiene un plan de repago de la deuda. Es un hombre de la finanza y de los fondos financieros. Podría haber sido Nielsen. Pero le dieron nada menos que IPF. Me parece que es un poco exagerado, Néstor. Le dieron nada menos que IPF al hombre que representa los fondos de inversión. Y te voy a decir, en Estados Unidos sería denominado un liberal. O sea, un progresista. Stiglitz. Y le han encargado lo de la negociación. Yo no creo que haya posibilidad, realismo, de un pago inmediato de la deuda. Ahora, negociar va a tener que negociar. Alberto Fernández le dio la razón al Partido Obrero si dijo que esta deuda no se puede pagar. Y nosotros pasamos toda la campaña. No, no, pero si fuese por el Partido Obrero no se paga nunca. Ahí está la diferencia. Alberto, como el responsable, como el Partido Obrero. Porque el 80% de esta deuda ha ido a pagar deuda. Ustedes están en la oposición y en una oposición muy marginal. Fuera del sistema, digamos. Con todo respeto. Están fuera del sistema. Quieren otro sistema. Socialista. Bueno, por supuesto. Si este es un sistema que ha quebrado sistemáticamente al país, Campolongo. Esto lo tenemos en la vista. ¿Por qué no sos un poco más crítico? Póneme la última cara. Mirá que está Latinoamérica con tu sistema. ¿Quiénes son? Yo digo, acá hay un análisis, Luciana. Ahí tenemos la macroeconomía en el eje. Y después cuando le preguntaron de salario, dijo, bueno, eso va a haber que discutirlo en el Consejo Económico y Social. El eje es el repago de la deuda. Aunque los dos primeros años pidan para que Argentina pueda volver a repagar porque hoy estamos en default. Esa es la lectura, no es. Ministro de Educación. Nicolás Trota. Sí, ahí lo veo. Que hoy Alberto Fernández también lo reconoció públicamente. Casi vino todo el gabinete de este programa, ¿eh? Casi todo. Trota de más que no vino. Tuvo un rol fundamental porque fue el jefe de los equipos técnicos en el armado, ¿no? De la campaña de Alberto Fernández. Y fue uno de los creadores de la agrupación Jóvenes K, allá por el 2003. Hoy Alberto Fernández recuerda esa historia. Hombre de Víctor Santamaría, ¿no? Claro. Secretario general de... Encargado de Casa de Red. ¿Qué te parece como ministro de Educación Trota? Porque estás... Ya te conozco. Quiero ver a ver cómo marcha. No, ven, Taíl. Tiene experiencia en la... Es el rector de la Universidad Metropolitana. Quiero que Taillade te suman todas. Es un hombre de la universidad privada. Es un hombre de la universidad pública que ya cargó hoy de una universidad que... Es un dato duro. Lo decís con un tono peyorativo como si estuviera en una universidad privada, pues es un delito. Vamos a la versión de Pitrola. Es un dato duro, te están imitando, ya son muy famosos. Es un dato duro. Pero Pitrola, lo decís con un tono peyorativo como si fuese que estuviera en una universidad privada, pues es un delito, y no es así. Está muy bien, eso es una invalida de la privada. Yo conozco las dos, la privada y la pública, porque fui director de carrera en ambas. Es criticable tanto algunas cuestiones de la pública como de la privada. La cuestión de la educación libre o laica, ¿sabés? Se saldó hace muchísimas décadas. No, yo creo que no se saldó. Hace muchísimas décadas. Sí, sí, se saldó. No, más o menos. En la época de Frondiz. Pero tiene una buena gestión en su universidad, es una buena universidad. Hoy tenés el problema del lucro en la educación, tenés el problema de los lobbies clericales. Yo creo que no se ha salvado el problema de la educación pública o laica. No, no, no. Porque no se pudo aprobar la ley de educación sexual integral. ¿Por qué? Porque no se ha saldado el problema de la educación laica. Es una realidad. Otro dato duro. Yo creo que el tema de tierra arrasada prepara la opinión pública, incluso la enorme expectativa que hay de un cambio. Porque Argentina es el vértice de la crisis capitalista en toda América Latina. Y sin embargo, lo que hay es una expectativa de cambio a través del nuevo gobierno. En otros países están estallando rebeliones populares y huelgas de todo tipo. Yo creo que el discurso de tierra arrasada va a una cosa que dijo hoy Alberto Fernández en un canal, en otro canal. En C5. En C5N. Dígalo. Que dijo lo siguiente, no quiero vivir en una Argentina con déficit fiscal. Bueno, asumió el discurso del capital financiero y del FMI. Vamos a ver cómo hace para que no vivamos en una Argentina de déficit fiscal. Yo creo que el discurso de tierra arrasada ha preparado para juntarse los cinturones, que no creo que es lo que esté esperando la mayoría de los trabajadores, que no dan más.